Salud UrbanoDR, en este video les voy a hablar sobre la situación de Don Miguelo y Nabila Tapia. Pero antes de empezar permítanme presentarle un nuevo talento llamado Airon el hijo de Mechi, quien está estrenando su nuevo tema titulado Mareao. Escuchemos. Es un dominican playero, debe venir a escucharlo completo. Y también buscar otro de los temas de Airon. Escuchemos este, Me busco más que Jordan. Airon es un artista underground pero que hace música comercial, para todo público. Puedes buscar su música en Youtube, les dejo los links de los temas en la descripción y por igual en las tarjetas. Y sobre todo el playero que es el tema nuevo que Airon, está promocionando Dale Play. También busca a Airon el hijo de Mechi, en Instagram a sí mismo. Continuamos. Después de esa recomendación voy a iniciar oficialmente este video, quiero agradecerles por su fidelidad, ya somos más de 40.000. Eso significa que estamos acercándonos a la meta de 50.000 seguidores, espero que en octubre lo alcancemos, rieguen la voz. Y suscríbanse. Bueno ya más en serio. Don Miguelo y Nabila Tapia, se han separado en varias ocasiones, son dos personas que realmente se aman, pero no controlan sus celos, de parte de Nabila, y sus ganas de control, de parte de Miguelo. Antes de continuar aquí no voy a juzgar a ninguno de los dos. Eso lo debe probar la justicia. Como dice José Ángel Morvan. Los dos están de psiquiatra. Sí, Nabila, publicó esta tarde, que ella había solicitado una orden de alejamiento. Y que tiene pruebas de que Miguelo abusó de ella. Pero en Alofoque, vi una publicación. Parece un comunicado de prensa, de parte de la gente de Don Miguelo. Leamos. Fiscalía emite orden de alejamiento a Nabila Tapia por falsas acusaciones a Don Miguelo. La Fiscalía de la provincia de San Francisco de Macorís emitió la noche de hoy viernes una medida de alejamiento contra Nabila Tapia, puesta por el artista urbano y productor Don Miguelo, luego de que la comunicadora fuera encontrada culpable por esta alegar que el exponente urbano la agrediera física y verbalmente además de alegar que el cantante destruyera el apartamento donde ambos convivían. Según la declaración de un médico legista propinado por el Inasif, dice que Nabila no presenta daños físicos como ella alegaba y que ésta se encontraba en perfecto estado de salud. Cabe destacar que Don Miguelo y Nabila tenían más de dos semanas separados, debido a que ésta no estaba cumpliendo con sus obligaciones maritales, llegando al punto de ni siquiera convivir con el intérprete de Yevola Vainita. Ella declaró todo en la fiscalía, que yo no estaba en el apartamento cuando ella estuvo ahí, yo ni sabía que ella estaba en el apartamento, yo me enteré porque la trabajadora doméstica me comunicó que ella estaba allá y que andaba con cuatro personas, me desbarataron el estudio de grabación, la cama la apuñalaron y hasta rociaron de un ácido el lugar para incendiar todo, dijo el artista luego de que lo descargarán de las acusaciones que interpuso su expareja. Adjunto la demanda de Don Miguelo y el documento que avala que el artista nunca agredió a su expareja Nabila Tapia. Perfecto. Ahora Miguelo, necesitamos que muestres en en imágenes, lo que supuestamente Nabila Tapia y sus otros cuatro acompañantes hicieron. Vamos a voltear la torta patrón. Yo creo que Miguelo, aprendió la lección aquella vez. Y pudiera meter la mano por él, aunque no lo conozca, no más de tomarle fotos y ver sus presentaciones. Y Nabila, pues que haga públicas sus pruebas. Yo sé, que aquí se quiere dar otro ejemplo, ya que con Omega, no valió y Miguelo después de Omega y el lápiz consciente, es el tercer artista urbano más valioso. Hay que separar esto. En Bachata Antoni Santos es el Mayimbe, en el merengue Fernandito Villalona, el Mambo es Omega el Mayimbe y en la música urbana Don Miguelo. Cuidemos a Miguelo. No quiero ver orden de arresto en contra de él. Atención justicia dominicana, no le hagan como le hicieron al maestro Omega. Que lo acusaron, y nadie vio pruebas. Nadie vio fotos ni vídeos de los golpes que le dio el maestro Omega. Cuidado. Estemos atentos. Miguelo, hizo una buena movida de pedirle la orden de alejamiento. Primero, para que desde que ella se acerque le llamen a la policía. Miren, lo que Miguelo publicó también. Hoy fue un día increíble, que aquel que quería ofender lo hizo en mi página. Es increíble. Como la vida te da tantas vueltas. Tengo una semana entera casi sin dormir trabajando en las donaciones, y miren como toda una obra tan bonita, se empaña solo por maldad. Juro por Dios y mis hijos que las cosas no fueron así. La otra historia no la cuento porque no quiero que mi hija Livin, en un futuro le digan cosas que la avergüencen de su madre. Yo sería incapaz de pegarle a una mujer, aprendí mucho de eso y es historia jamás repetida. Gracias a la misericordia, mi denuncia y la declaración del médico legista de que nunca hubo agresión. Bien. La reacción a esto, de Nabila Tapia. Fue esto. Mandaste a que me sacaran de mi casa. Con la policía, y la torta se te viró. Por eso haces esto, yo en todo momento he dicho, que el maltrato que usted me ha hecho, fue hace unos meses atrás, yo en ningún momento, he hablado que usted me agredió anoche. Ya está bueno de tanto abuso. Dios sobrará. Después de eso, Nabila eliminó ese comentario, lo vi en la página de Arte y Medio, en Instagram. Solo diré que Miguelo, y ella. Deben de hacer lo posible por arreglar las cosas, ya que tienen una hija en común. No llevar esto a la justicia, ni hacer un bochinche público. Si ambos no pueden estar en una relación, simplemente dividirse en lo sentimental y recordar que hay una niña que necesita el amor de ambos. Den su opinión en la encuesta que deje. Bueno. Hasta aquí este problema. Solo queda recordarle que deben dar me gusta al video y también. Suscribirte eso no cuesta nada, hazlo. Me fumo lo mío, me fumo lo mío sin tener que ver con nadie. Es que yo estoy mareao y en una, me fumo lo mío mareao y en una, me fumo lo mío mareao y en una. Me fumo lo mío, me fumo lo mío sin tener que ver con nadie. Tú, 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 tú